El Club de Petanca de Alcazar de San Juan concluye su temporada con las finales y la entrega de premios en el Parque Alces, donde normalmente se reúnen para practicar este deporte. Terminan seis meses de juego y reuniones en donde destaca el compañerismo de estos jugadores, que además de la parte competitiva también comparten buenos ratos. Bueno, hemos terminado una liga que comenzamos hace alrededor de seis meses aproximadamente, Ángel. Entonces, ha sido una liga que ha estado muy bien, sobre todo un compañerismo muy bueno por parte de los jugadores. Hemos tenido algunos días, algunas fiestecillas, bueno, fiestas de tomar unas cervecitas y tal, después de haber terminado las partidas. Y la terminamos el día 14 de julio, que dimos los premios a los cuatro primeros finalistas. Entonces, pues, creo que decir que ha sido una liga que ha estado seis meses y en esos seis meses hemos estado jugando los domingos, casi todos los domingos, un domingo sí, otro no. En fin, que ha sido una liga bastante buena. Ahora dejan la práctica organizada de este deporte por el calor, pero tienen dos actividades más para celebrar. Una es el 1 de septiembre, cuando se celebrará un campeonato provincial de feria, en el que se espera que se den cita hasta 90 jugadores. La otra actividad es el 29. Se trata de una liga de clubes entre los de Almanza, Villafranca y Alcázar. Estamos activos todo el año. Ahora que hemos terminado, el día 14, entonces ya lo dejamos porque hace mucha calor. Entonces no se puede estar en el parque, aunque el parque sabes que baja la temperatura. Pero, pues sí, no podemos estar ahí con 40 grados que van a venir ahora. Es un club que está activo todo el año. Tiene 20 socios, pero hay más personas que practican este deporte que se comparte con toda la comarca. Recuerdan que la petanca no es solo un deporte de mayores o jubilados, que hay muchos jóvenes que lo practican y para animarlos han organizado charlas informativas en los institutos. También creen que la mujer debería estar más representada en este deporte. En la petanca, el resultado es que en la petanca, todo el mundo piensa que es cosa de mayores. Normalmente, hombre, estamos personas mayores jugando y, claro, al vernos personas mayores, se piensa que ya están los jubilados jugando a la petanca. No, no es cierto. Lo cierto es que en la mayoría de los sitios hay gente muy joven, a partir de 12 años, y están jugando. Y son campeones de España. Y hay mujeres que tampoco se animan las mujeres a venir a jugar a la petanca. ¿Por qué? ¿Porque estamos personas mayores? No, no es necesario. Es necesario que la mujer se implique también en la petanca. Han tenido también un momento de recuerdo a los compañeros fallecidos, por los que se guardaron un minuto de silencio en la última entrega de premios. En el acto del trofeo que dimos, pues hicimos ese minuto de silencio. Ya saben, un deporte para todos, que en Alcázar tiene su lugar de encuentro en el Parque Alces.